¿Qué es la evaluación de impacto? Una evaluación de impacto es una manera rigurosa de plantearnos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona dentro de las políticas públicas que llevamos adelante. Es una forma de cuantificar o darle algún sentido práctico a esas dimensiones que tratamos de modificar cuando nos embarcamos en una política pública y nos ayuda a definir entonces qué rumbo es el que debemos seguir. Si tenemos que potenciar determinado programa o proyecto porque encontramos que los resultados en áreas clave son los que esperamos o si por el contrario, y esto también es muy importante, no está funcionando o no se están generando los impactos que uno esperaría en áreas relevantes. Eso implica modificar el programa para entonces acercarnos a sus objetivos de máxima y es por ello que tener metodologías rigurosas en las que confiemos respecto de la capacidad que tenemos para aseverar determinada cuestión respecto de los indicadores que estamos buscando es muy importante. Es por ello que las metodologías de evaluación de impacto que impulsamos desde el CEPE son metodologías que por un lado tienen el rigor cuantitativo que conocemos desde hace tiempo en esta disciplina, pero por otro lado la evaluación cualitativa que nos ayuda a dar contexto a esos números que se están generando desde lo cuantitativo. Para nosotros una evaluación de impacto en políticas públicas y en general en políticas con impacto social implica entender claramente cuáles son los indicadores que son los que queremos encontrar, pero por otro lado tener un claro entendimiento de cuál es el contexto en el que estos impactos deberían generarse. Por eso las técnicas cuanticualitativas son lo que nosotros entendemos lo más eficiente y eficaz para poder decir que funcionan políticas públicas.